Buenas a todos, tenemos aquí Kimme Sean Crane Y vamos a traeros pues bueno Un artículo, noticias sobre Jinx Y es que Ha sacado un artículo, los del LOL Está ahora mismo en la página oficial Y viene a decir que B está buscando a Jinx Porque la está liando en Allí en, coño, en Pitlover Entonces aquí tenemos lo que dice Me llamo B, soy un agente Y esta es mi ciudad, Pitlover A esta ciudad la llaman la ciudad del progreso O eso era hasta que ella apareció Se llama Jinx, o al menos así es como la llaman Nadie sabe quién es ni de dónde viene Ese grano en el culo apareció un día sin más Y empezó a disparar por todas partes Y la risa, siempre esa risa, no la soporto Bueno, por aquí sigue diciendo y tal y cual Y viene diciendo a que la está liando en Pitlover Y que vamos, que quiere meterla en la cárcel y tal Importante reseñar eso de decir que a Abby no le importa el pasado que haya tenido Triste o lo que sea Jinx Sino los actos que está haciendo ahora mismo y que se merece ir a la cárcel Entonces la busca por eso Aquí tenemos las imágenes en las que aquí se ve a Jinx ¿De acuerdo? Y aquí se ve detrás de una cristalera Por aquí tenemos una imagen En la que se ve a Jinx bastante bien Vamos a ampliarla porque hay que analizar bastantes detalles Aquí la tenemos Importante analizar que aquí está el arma que dijimos el otro día Y míralo sonando Vale, va a sonar este menos corto Ahí tenemos el arma esa que decimos que era como un lanzagranadas O arma láser o lo que fuera En tal caso un arma de gran envergadura Por cierto, el detalle de las cintas o algo así para sujetarlo Diría yo Siguiente detalle Esto que no sé sinceramente qué es Vale No sé qué es, la verdad Esto ¿Qué más detalles tenemos por aquí? Pues tenemos Esta es la espalda de Jinx Y esto podría ser lo que muchos dicen de lo del jetpack o lo que sea Pero Esto Es Esto realmente Es una especie de lanzallemas parece O algo así Diría yo ¿Vale? Y es que hay tres armas aquí en esta imagen Tenemos esta A lo mejor se la cambia A lo mejor una de ellas es un ultimate Tenemos esta Que es lo que llamaremos el lanzagranada mismo ¿Vale? Tenemos esta Que parece más bien un lanzallamas ¿No? Con boca de monstruo y tal Y tenemos por aquí abajo Aquí tenemos Lo que sería una típica pistola futurista y tal y cual ¿No? O una pistola de steampunk Aquí la tenéis ¿No? Bueno, tenemos aquí la cara de Jinx Que tiene el pelo azul Lo tenemos aquí como dato Nos lo pone Ahí la tenemos De hecho con el pelo azul Y tiene un aspecto tan Sumamente parecido a Harley Quinn Que es increíble La relación que quieren darle En plan Batman y Joker ¿No? Porque O sea Es Harley Quinn ¿Vale? Quien Quien diga que no Es de tonto Por cierto Interesante el detalle Aquí que tenéis Que lleva una bala En el collar Yo diría que es una bala Si Con lo cual eso viene a decir que Va a usar balas de algún tipo de modo Digo yo ¿Qué más tenemos por aquí que analizar? Ahí tenemos Esto Pin Lover Y no hay nada más por aquí ¿No? Pues no Pero hay otra imagen Que nos viene aquí Vale Aquí lo tenemos Y tenemos en un cartel a Jinx Ahí la tenemos Que es el típico cartel del oeste de Wanted Y ahí sale Jinx Con la típica sonrisa de que esta chala perdida Como el Joker Que le da igual a todo Y que por cierto en el En el artículo de B Aquí vemos que Lo que El motivo De hacer tantas locuras y tal De Jinx Es que mayormente se divierte haciéndolo Como pone aquí ¿No? Vamos también A la imagen de nuevo Y aquí vemos Que eso que dice Esta buscada Jinx El H de Pin Lover Bajo la autoridad Que le ha otorgado H de Pin Lover Ofrece una recompensa Porque esta tía ha asesinado La ha liado Importante eso que poneis De De enseñar las armas De no se que Unas armas de Gran potencia Y de Usos de explosivos ¿Vale? Aquí lo tenemos Y por aquí Exorbitantes armas De un De un tamaño exorbitante Vaya ¿Vale? O sea que Aquí hay bastante jugo Y Vamos a dejaros Con lo que sería La imagen más clara Yo diría Que es esta En la que se ve La parte de atrás De Jinx Con el arma recogida Esta parece ser Yo diría que es este arma Recogida ¿Vale? Y bueno Pues nos vamos a despedir Espero que os haya gustado La imagen favorita Y tal Ayuda un montón Cualquier cosa Cualquier aporte Por supuesto ¿Vale? Arroba Que me Sean Crain O aquí Lo ponéis en un comentario Y yo os contesto Digo Que me parece Yo encantado De Bueno O sea Yo no lo sé todo ¿Vale? Me sigue pareciendo Una granada eso ¿No? Esto de aquí Que bueno Que eso Cualquier cosa Arroba Que me Sean Crain Al twitter O aquí Abajo O lo que Queráis Y que venga Que nos vemos pronto Ahora